¿Cómo saber si él te ama? Foto, UNSPLASH La confianza es pieza clave en cualquier relación y cuando un hombre está completamente enamorado tiene ciertas acciones que dejan en claro que es totalmente transparente con su pareja y que no tiene ningún secreto para ella. Por eso mismo, si tu novio nunca te las ha dicho, más aún si ya llevan tiempo de relación, estoy seguro que él te está ocultando algo o alguien. Aquí te las dejo, amor, escuche, que mi celular sonó, puedes ver quién me mandó mensaje. Un hombre que oculta secretos jamás tendrá la seguridad de que quien le mandó mensaje no es otra mujer o algo revelador que lo pueda afectar si tú lo lees antes que él. Acompáñame, todos mis amigos irán a la fiesta. Un chico infiel jamás te dirá esta frase ya que ama ir solo a todas las fiestas. Principalmente por estas tres razones, para ligar con otras mujeres, le da miedo que sus amigos te vayan a contar sin querer algo que tú no sepas y él te haya ocultado, para no encontrarse contigo a otra chica con la que él se haya mensajeado, salido, besado, etc. Te dejo mi computadora, paso por ella, mañana la computadora es una fuente interminable de secretos si es que él oculta algo. Por eso los hombres que tenemos la seguridad de no ocultar nada, la dejamos en tu casa sin problema y luego pasamos por ella. Es una manera más de demostrar que pueden confiar en nosotros, puedes entrar a mi cuenta de Facebook y cambiar mi contraseña. Así le urja cambiar su contraseña, si él no es de confiar, preferirá no revelarte su contraseña ya que sabe que hay cosas que tú no deberías ver. Cosas que hace un hombre enamorado. Foto, UNSPLASH Ten las llaves de mi casa por si algún día se te ofrece algo o estás cerca un hombre infiel jamás desea ser tomado por sorpresa, mucho menos en su casa. Es por eso que si él nunca te ha dicho frases como, puedes llegar a la hora que sea, o, ten, aquí están las llaves por si tienes una emergencia, créeme que hay razones para sospechar, mi exnovia me buscó, pero la verdad ni siquiera. Le contesté a los hombres es súper común que las exnovias nos busquen, decirles a ustedes que nos llamaron es una manera de nosotros hacerles saber que no pensamos ni siquiera en volverlas a ver y que en realidad no hay nada que ocultar. De hecho es una manera en que nosotros buscamos crear confianza en una relación, amor frases que te dice un hombre enamorado como saber si te ama. ¡Suscríbete al canal!